Santos es un travesti de la política, es el presidente panqueque. Usted lo arroja al aire, era uribista, da una vuelta acrobática y cae como protector de las Farc. Santos es el eunuco de las Farc, el castrato de las Farc. Dice con su voz pispireta, con su timbre agudo, lo que le gusta oír a las Farc. Y les ha puesto una alfombra roja a los de las Farc al Congreso Colombiano. Es un escándalo, y él dice que se va a retirar de la vida pública y que va a ser un expresidente muy comedido. Pero mire, yo sí tengo clarísimo que no voy a interferir, ni voy a seguir luchando por mantener un pedacito de poder. Porque cada uno tiene su turno, yo soy muy institucional, yo no creo en el caudillismo. Los caudillos es de lo peor que le ha podido pasar a América Latina. Y mantenerse uno en el poder, aferrarse uno al poder es lo peor que le puede pasar a cualquier democracia. De manera que a mí me van a oír muy poco. Ojalá, ojalá no sepamos más de usted que ha sido un presidente que ha desgraciado a Colombia. Pero además, no me gustan esas críticas insidiosas envenenadas contra Uribe. Usted Santos, banqueque, eunuco de la FARC, no le llega, no digo a las rodillas, no le llega a los tobillos a Uribe. Así que no deslice la especie de que Uribe es un caudillo que se aferra a una cuota... No, 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 no. La diferencia entre usted y Uribe es que usted es un frívolo y un holgazán que cuando sea presidente se va a dedicar a viajar por el mundo, a hacer alarde premio Nobel, a jugar golf con sus pataloncitos colorados. Uribe, en cambio, es un colombiano y un demócrata cabal que lleva a Colombia en el corazón. Uribe, en cambio, es un colombiano y un demócrata cabal que lleva a Colombia en el corazón.